Canal 9 desea esperanza y amor, buena aventura Canal 9 desea un futuro de paz, buena aventura Canal 9 desea dicha y felicidad, buena aventura Canal 9 desea alegría y humor, buena aventura Canal 9 desea esperanza y amor, buena aventura Canal 9 desea un futuro de paz, buena aventura Canal 9 desea dicha y felicidad, buena aventura Canal 9 desea alegría y humor, buena aventura Canal 9 desea esperanza y amor, buena aventura Canal 9 desea un futuro de paz, buena aventura